¿Qué tal amigos de Nacional TV Perú? Hoy nos encontramos aquí en NIOCITY en la librería pública de Nueva York con un gran personaje peruano, niasta, que en realidad destaque la ropa desde hace ya varios años con una serie de documentales que han recibido diferentes premios internacionales. Estamos hablando de Fermín Sangui, ¿no? Y esto, de recordado, hasta que se ha visto un video de algo de un peruano. Hola, Fermín, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Acá, como ves, un día soleado. Hemos tenido, en verdad, un suerte porque ha estado lloviendo los últimos dos días. Así que aprovechando la tarde salida acá en Nueva York, muy bonita. Fermín, coméntanos un poco sobre tu experiencia en temas audiovisuales. Ya sabemos que tú eres cineasta, tienes un documental de historias de Perusalén, que vamos a hablar un poquito más de detalles sobre ello, ¿no? Historia de Perusalén. Y también un último documental que ya he lanzado en el 2023, ¿no? Que habla un poco sobre la reserva de la ecología nacional, ¿no? Sí, sí. Y, este, y, pero antes de eso cuéntanos un poco sobre un backup de tu trabajo que has venido realizando, no solo en Perú, sino también acá en Estados Unidos. Coméntanos un poco sobre tu trabajo. Ya, mira, sería largo, ya me lo voy a tratar de resumir. Sí, empecé en los noventas, pertenezco a la generación de los noventas, y fue ahí donde me forjé trabajando con cineastas como Estefan Cáspar, Dani Gavidia, Charolino. También tuve la suerte de trabajar en algún proyecto o convivir a diario con Armando Robles Godoy. Sí, oye, tuve una suerte alucinante de poder estar con él durante tres, cuatro meses bajo un mismo techo trabajando, haciendo cine. Él editaba su película, su última película, y yo en esa misma escuela, que era la escuela de cine, yo editaba una película que se llama Porca Vida. Y durante cuatro meses vivíamos bajo el mismo techo, y tuve, como te digo, fue como una escuela eso, ¿no? Porque a pesar que él no fue mi profesor y yo no fui su alumno, hablábamos mucho todas las tardes, ¿no? Después del trabajo nos sentábamos en la cocina o en el patio, y teníamos charlas largas, él, yo, los otros editores, Juan Carlos Torrico, María Ruiz, que eran también directores de cine, productores de cine, y nos sentábamos largas tertulias a hablar con Armando Robles Godoy, y era un personaje fascinante. Bueno, después de ahí fui un invitado de ATA, ATA es una organización, una ONG, que se dedica a la, que apoya la producción de cine y de video experimental. Y fui como un artista residente, me invitaron, y ahí trabajé como tres años, también hice producciones independientes y sobre todo experimentales. Y luego de eso ya me dediqué más al videoclip, me interesaba explorar el tema del videoclip, y pasé al documental. O sea, mi última, la etapa última, digamos, de mi faceta, de mi carrera como cineasta es el documental. ¿La parte de qué año haces tú? Empecé alrededor del 2008, ya me estaba interesando el documental, y hice un trabajo con Karen Bernedo, que se llama La Fuga de Talento, que lo filmamos en Lima, en Perú, en Lima, en España, en Nueva York. Fue como un bien ambicioso en el sentido de que mandamos así, y el proyecto se lo mandamos a mucha gente por el mundo, y quien estaba en Nueva York nos apoyaba, y quien estaba en España nos apoyaba, y quien estaba en Perú nos apoyaba, ¿no? Me refiero a personas que tenían un equipo para poder filmar y hacer las entrevistas. Luego hice otro documental con Ana Ponce, que habla del mundo del mate burilado, el arte del mate burilado en Huancayo. Es un artista muy famoso, muy talentoso, que se dedica a hacer mate burilado. Estos dos trabajos eran cortos, eran documentales, pero cortos. Y bueno, de ahí el siguiente proyecto documental ya ha sido un largometraje, que es este, Historias de Perusalén, que lo empecé a filmar a partir del 2000... Creo que empecé a filmarlo en el 2010, si no me equivoco, y lo he terminado en el 2021. Me tomó casi 11 años resolverlo, poder terminarlo. Bueno, es una producción independiente, no recibí apoyo, no recibí financiamiento, entonces lo he ido así. Es largometraje. Y luego, y paralelamente venía trabajando dos proyectos más, uno que se llama El arte de la libertad, que es el que terminé el año pasado, en 2023, que también es un documental, largometraje, que dura una hora, diez minutos, que me tomó, ese me tomó un poquito menos tiempo hacerlo, me tomó siete años, pero más o menos son proyectos que corrían paralelos. Historias de Perusalén lo empecé tres años antes, y El arte de la libertad lo empecé cuatro años después, cuatro o cinco años después. Y corrían paralelos, ¿no? Mientras avanzaba uno, o descansaba uno, continuaba con el otro. Y, bueno, tengo otro más, que empecé en 2019, que aborda una historia un poco más familiar. Historias de Perusalén, encuentros cercanos del tercer mundo, ¿no? ¿Qué personajes podemos encontrar en este documental? En Historias de Perusalén podemos encontrar a... Son cuatro historias que se conectan, que dialogan, y que un poco hablan sobre la resiliencia de los peruanos ante la adversidad, ¿no? Entonces hay cortes, hay cuatro cortes, uno que se llama Milagro en la calle Tarata, que es la historia de cuatro muchachos que sobrevivieron, se salvaron de milagro en el atentado de coche bomba que hubo en la calle Tarata. Claro, el atentado terrorista. Exacto, el atentado terrorista de... Tú te acuerdas, tú te desacordar, ¿no? Luego, otro corte es el de un señor que se llama Antonio, que emigró a los Estados Unidos, tú sabes, de manera ilegal, se metió así por la frontera con un coyote, y un poco que la vida acá para él era como una pesadilla, ¿no? Esa historia se titula Pesadilla Americana, porque nunca le dieron los papeles, él quería extrañar a Perú. Y luego, el otro corte es el de un músico peruano que se llama Raúl Montañez, que es bien conocido porque ha sido fundador de Leucemia, de voz propia, y, bueno, tiene ahora su proyecto de solista, que, bueno, es un compositor del carajo, es un pata genial, es nuestro voz milán peruano para mí. Y él es otro de los personajes, él representa esa lucha, ¿no?, del artista, de cómo estamos todos luchando, ¿no?, los artistas peruanos por salir adelante prácticamente solos, porque nadie te da la mano, ¿no?, nadie te apoya. Y el cuarto corte es este... es un colectivo de artistas que... pintores plásticos y actores que buscan hacer reflexionar a través de su obra sobre la corrupción en el Perú, el problema de la corrupción. Qué interesante. ¿Esto, en qué año salió... Historias de Perusalén lo terminé en el 2021 y tuvo un recorrido por festivales, tuvo dos premios, uno como Mejor Banda Sonora en el Festival de Cine de Huancayo y el otro premio fue a Mejor Documental, Premio del Público, el Mejor Documental en el Festival de Arequipa. ¡Ah, excelente! Sí, en el Festival de Cine de Arequipa. ¿Y Banda Sonora? ¿Qué banda son las que? ¡Guau! Es que, en verdad, el documental tuve una suerte de tener a dos, tres músicos capazos. Una, voy a empezar por la dama, que es Merve Luna, que es una artista residente en Nueva York, que ella tiene un proyecto artístico desde casi hace diez años, pero ella no empezó en Perú, sino que empezó en los Estados Unidos. Entonces, tal vez no es muy conocida en Perú. Ella me cedió una canción y luego los otros dos artistas que participan son Montaña, que me cedió música de su autoría, de su etapa solista, para musicalizar el documental, que es un disco... y el otro artista es Dennis Bernard, que es un guitarrista de la talla de García Zárate. Sí, es un guitarrista que de verdad te sacas el sombrero, porque verlo es un show que nunca te olvidas. Es como García Zárate, para que te hagas una idea de lo diestro que es con la guitarra. Y él también me cedió canciones que eran algunas de su autoría y otras que eran interpretaciones de otros artistas, de otros autores, pero quien las tocaba. Y bueno, ellos tres son. Ellos son la banda, soporte de todo el documental. Y de verdad que el resultado fue bien sorprendente, porque a pesar de haber rock, haber música latinoamericana y música brasilera, porque también hay música meatrova, el resultado fue fenomenal, fue muy interesante. Historias de Perusalén, encuentros cercanos al tercer mundo, ha recibido dos premios que también Tanguis, el movimiento del homónimo que está con nosotros aquí en Nacional de Perú. Y vamos a regresar con él después de una pausa, porque nos va a contar un poco más sobre su último documental que recupera lo que es el tema de los canternos de Villa y ha sido estrenado recién el año pasado, en 2023. Así es, no se ha estrenado, lo terminé en 2023 y lo que he hecho ha sido pasearlo, lo lancé, lo solté en festivales. Estaba en un circuito de festivales tratando de ver qué logro cosechar, qué premios logro lograr obtener. Fenomenal. Entonces vamos a regresar pronto después de la pausa con Perú y un poco más sobre lo que viene haciendo este cineasta aquí en Nueva York desde la Biblioteca Pública y aquí en la Quinta Divina, una de las más conocidas en Nueva York. Gracias a todos. Adiós.